La razón por la que México lucha en contra de las drogas no es para obtener la certificación de ningún país. Nosotros luchamos en contra de las drogas para preservar nuestras instituciones, para proteger a nuestra juventud y porque estamos convencidos de que ante un fenómeno global como es la droga, tenemos que cooperar para tener mejores posibilidades de éxito. El proceso de certificación en los Estados Unidos es algo sobre lo cual el gobierno de México ha expresado repetidas ocasiones su punto de vista, sin embargo, independientemente del mismo, los esfuerzos de cooperación con los Estados Unidos y nuestra convicción en la lucha contra las drogas seguirá siendo la misma. El proceso de certificación es un proceso interno de los Estados Unidos y, como en cada battlefield, los comandantes tienen que confiar a los demás. Yo creo que ni hacemos comparaciones ni estamos compitiendo para ver quién es más o menos corrupto. Creo que lo que pasó con el general lo que hace es dramatizar o ilustrar el reto al que nos estamos enfrentando, la gravedad del problema, la forma en que amenaza nuestra forma de vida, nuestras instituciones, como dije, nuestra juventud, nuestras democracias. Y es, por lo tanto, un elemento que lo que debe hacer es profundizar la cooperación. Gracias. 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 Gracias.